Estamos trabajando de frente, de lleno, para darte solución. Lo más rápido, lo más pronto, solucionar el problema tan lamentable que existe del brote de aguas negras. Seguiremos trabajando para la ciudad moderna que nos espera. Me encuentro en una supervisión de una importantísima obra que estamos llevando a cabo el gobierno municipal. Y se trata del colector, el subcolector Anáhuac, que nos permite con este drenaje sanitario poder eliminar una problemática que los vecinos de las colonias de la Fe, Villas de la Fe, todo este sector, inclusive aquí la industria maquiladora, el Conalep, tienen desde hace mucho tiempo con el brote de aguas negras. Se está llevando a cabo la instalación de líneas nuevas, completamente nuevas, en todo lo que es aquí la calle Michigan, para que en un 30% del proyecto total le podamos dar el beneficio a una gran población.